voladera lista ya esa es la voladera, el pasto de cría, el esquilo puertidito para la bañera está lista para soltarle los pájaros entero aquí la arena en el suelo, devuente un comedero en el suelo para cuando cada fuerza empiece a andar a volar, beber aquí en la esquina que es la zona donde están las aulas de cría aquí están un comedero, un neos, un pasto de cría, aquí iría la bañera y otro comedero y de momento vamos a empezar a soltar aquí un par de canarios y de hecho son las parejas de ese año una verde con este monzaico ya de un par de años que tenía ahí pendiente esta pareja de gloste, corona con... la corona con el gloste, portado de Bruno y aquí este verde con esta marisita y esta que bajo esperando está... hecha blanquita la voladera... casi terminada por fuera queda dos de retoque y listo ahora soltaremos... grabaremos un poco cuando soltamos a las pájaras adentro aquí tenemos... la hecha verde que vamos a soltarla es una hembrita vamos a soltarla ya está libre ya está libre Aquí, la tembrita, esta es blanquita, mira, que guapo está, esta es criada aquí, desde la caña, esta va a organizar, va, ahí, ya, las dos primeras, de aviario, esta es la bola de ras, las dos primeras. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ...